¿Qué es la legislatura? ¿Qué es la legislatura? ¿Cuáles han sido las fuentes de financiamiento aplicadas y en qué cantidades? Asimismo, refirió que los mil millones faltantes para terminar la obra se obtendrían de recursos federales y del fideicomiso del ministro de la Fuente de Cotacuacos. Sin embargo, hizo notable la transgresión al título de concesión del fideicomiso, ya que se había excedido en porcentajes la aplicación de recursos para la construcción del túnel. Por lo que la pregunta es, ¿ya se regularizó la aplicación de hasta el 70% de recursos para la construcción del puente o sigue aplicándose el 80%? ¿Qué acciones de acciones legales ha promovido para recuperar los más de 2 mil millones de pesos que a su juicio fueron pagados de más por la construcción del túnel? Por otra parte, manifiesto que el 9 de diciembre del año pasado, presentó la denuncia de proyectos presuntamente constituidos del delito, por lo que transcurrió en exceso el término legal para emitir la determinación de seguridad. solicitó un informe en el estado actual de la misma. De igual manera, refirió que la recesión solo era una vía, pero que podía haber mejores, por lo que solicitó precisamente cuáles fueron a su juicio las mejores acciones legales, cuántos procedimientos se encuentran promovidos y en qué etapas procesales se encuentran. En el mismo sentido, le pido a nos precise el estado procesal de las investigaciones jadecadas con motivo de los denuncias que presentó ante la PGR y la Procuraduría del Estado con motivo de la existencia de obras inconclusas que representan un probable daño patrimonial de 130 millones de pesos.